Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo hipotizados. Con el Apple TV2 no necesitamos realizar combinaciones para añadir nuestros equipos. Todo es mucho más sencillo. Los ajustes son mínimos y a la hora de reproducir contenidos vía streaming directamente desde las bibliotecas de nuestros equipos, no vamos a tener que vincular con numeraciones extrañas, etc. Todo va a ser mucho más fácil y vamos a utilizar la opción de compartir en casa. Para ello acudimos a ajustes, ordenadores y tenemos la posibilidad de compartir en casa. Configuramos nuestra cuenta de iTunes. También desde aquí podríamos desactivar el servicio si queremos conectarnos a otra cuenta. Y una vez configurado compartir en casa, acudiremos a la opción ordenadores. Al contrario que pasaba con el Apple TV original, las películas van a mostrar los alquileres, las opciones de trailers, etc. La posibilidad de navegar entre la biblioteca de iTunes Store. Internet mostrará los servicios de Internet, pero ya no tenemos ni música ni las películas como las teníamos en el Apple TV original. No son las que estén sincronizadas. Recordad que el Apple TV 2 no sincroniza nada, muestra vía stream. Con lo cual, una nueva sección ordenadores nos permitirá navegar por aquellos contenidos que antes teníamos. Música, podcast, películas, series. Elegimos nuestra biblioteca. También tenemos la posibilidad de utilizar este formato visual de la parte superior para reproducir cualquiera de las pistas incluidas en nuestra biblioteca. Como podéis ver, nada más sencillo y práctico para poder escuchar en cualquier momento cualquier archivo de nuestra biblioteca. También tenemos la posibilidad de hacer lo mismo con podcast, con vídeos, con series. Bien, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Visita nuestra web en hipodizados.com